Gracias. Gracias a Rosa Ruiz, Isabel Montes y a todos los colegas por esta invitación que me da la oportunidad de estar de nuevo en esta ciudad que ya considero una ciudad amiga. He dado como título de esta conferencia el sujeto y la felicidad, globalización y segregación. Bueno, cuando comencé a redactar mis notas para hablarles, decidí ampliar un poco los significantes de este título, tomando apoyo en un psicoanalista francés ya fallecido, pero que es una de las referencias fundamentales en el campo del psicoanálisis, que es Yass Lacan. Los significantes, una vez ampliado el título, son sujeto, felicidad, globalización, hermandad, racismo y segregación. Creo que esto nos permitirá abordar además temas que son de mucha actualidad en este momento. Sujeto y felicidad aparecen unidos y articulados a la actualidad de la segregación. Porque asistimos a una paradoja que en el momento de la globalización, en el momento de la multiconexión instantánea, virtual, los muros, las fronteras, las barreras se generalizan. Esto responde a una lógica interna en la civilización, por un lado, y a una situación política general. Pero comencemos por el principio. Sujeto y felicidad. En una ocasión, en una entrevista que le hicieron en televisión a Yass Lacan, dijo, el sujeto es dichoso. El sujeto es feliz. Incluso esta es la definición que se puede dar del sujeto. Y añadía una cosa, el sujeto es feliz en la repetición. Es algo extraño, porque podríamos decir que más bien casi todos nosotros nos quejamos de lo que repetimos. Es más, suele ser habitual, cuando se conoce el suficiente tiempo a una persona, saber que nos va a reiterar sus motivos de insatisfacción. En el trabajo, con su pareja. También sabemos que las parejas que más duran suelen ser las más insatisfactorias. Uno puede estar toda la vida quejándose de esa persona que no abandonaría jamás. Y muchas veces, en ese amor fulgurante, en esa especie de ilusión de completitud, todo es efímero. También es verdad que es difícil huir de esa lógica de la repetición. La mayoría de nosotros estamos presos de cárceles sin barrotes. Cuando hablo de esto, siempre evoco una película de Buñuel, El ángel exterminador, no sé si recuerdan, en la que hay un grupo de personas que no pueden salir de una habitación cuando las puertas no están cerradas. Pero cada vez que se aproximan es imposible salir. La repetición comanda nuestras vidas y muchas veces es la repetición de lo peor. Esta es la realidad propia del inconsciente. Es la realidad que le llevó a Simon Freud en 1920 a dar un giro fundamental en el campo del psicoanálisis cuando descubrió que el sujeto muchas veces no quiere su propio bien y que más allá del principio del placer, lo que se impone en cada uno de nosotros es la compulsión a repetir y a repetir lo peor. En esa repetición hay una satisfacción, una satisfacción que el sujeto no puede percibir como tal y por eso insiste y se repite. Es una satisfacción que no puede admitir. Como tampoco, muchas veces, puede admitir como propios sus deseos, sus tendencias, sus impulsos. Es por esto que cada uno de nosotros somos un extranjero para nosotros mismos. Esto luego me permitirá relacionarlo con la problemática del racismo. Porque el principal racismo empieza en uno mismo. Todos somos odiosos para nosotros mismos en algún punto. Entonces, dice Lacan, el sujeto es feliz porque goza en la repetición. Porque su fortuna la liga a su destino, a ese destino que es otro de los nombres de la repetición. Cuando esa satisfacción no se puede admitir como tal, estamos en el registro de los síntomas, de los síntomas psíquicos. ¿Qué es un síntoma? Algo que no puedo dejar de hacer, que no puedo evitar, que me gustaría abandonar, pero que no logro abandonar. Hay ejemplos muy claros de este tipo de síntomas. Pensemos en el neurótico obsesivo, que tiene que hacer rituales a surdos, esto que se llaman compulsiones, que le consumen tiempo, energía, que juzga como bizarros, como a surdos, inútiles, pero que no puede dejar de hacer. Es decir, el síntoma es del orden de eso que yo no puedo dejar de hacer, que yo no me puedo impedir. El neurótico obsesivo, que necesita lavarse las manos 40 veces, que tiene que lavárselas después de haberselas lavado, no puede dejar de hacerlo porque la mancha que intenta lavar no se va con agua y jabón. Es una mancha de otro tipo. Es un goce imposible de admitir por él mismo el que está encriptado en la metáfora que ese síntoma comporta. Por eso los síntomas, se dice en el lenguaje clínico, son egodistónicos. Es decir, no sintonizan con el yo, se viven como un cuerpo extraño. Antes, la depresión tenía un estatuto un poco diferente a la depresión de nuestros días. Sigue conviviendo la depresión clásica con la actual, pero es verdad que tiene una vertiente un poco diferente. La depresión siempre se ha ligado a la culpa, a la culpa que siempre tiene que ver con gozar de un modo inaceptable para el sujeto. Cuando un sujeto entra en contradicción con sus propios ideales, algo de su conducta, de sus deseos, de sus intenciones, le hacen entrar en contradicción con sus propios ideales, se siente culpable. Y la culpa es el afecto moral correlativo de la depresión. La culpa, en cierto sentido, es algo que aclaró Yas Lacan, es la consecuencia de traicionar el deseo. Cuando traicionamos el deseo, nos sentimos culpables, siempre. Todos lo comprobamos cuando decimos que sí a algo que querríamos decir que no. Desde luego hay traiciones y traiciones. Hay traiciones de vida fundamentales que hacen que toda la vida se tiñe de culpabilidad. Si uno se traiciona en algo fundamental, por ejemplo, se casa por dinero, no por amor, su vida va a ser un infierno y la culpabilidad es inevitable, porque la culpabilidad es el afecto correlativo a traicionar el deseo. De algún modo, el deseo es la salud. Si tuviéramos que poner algún tipo de emblema o de definición, mejor dicho, de la salud mental para el psicoanálisis, tendríamos que decir el deseo es la salud. Contra la culpa es el remedio más eficaz y también contra la angustia. Pero decía que actualmente la depresión tiene un estatuto un poco diferente. Por supuesto existe la depresión de siempre, la depresión correlativa a la culpabilidad que estaba mencionando hace poco. Pero además, la cultura neoliberal, esa que en palabras de un psicoanalista francés, Eric Lorrain, nos hace, nos obliga a ser empresarios de nuestras propias vidas, a optimizar nuestras propias vidas, a rendir más, a ser más felices, a realizarse. Es un empuje que hace que el sujeto actual, el sujeto de la civilización actual, si se encuentra mal, si fracasa, no solo es culpable, no solo se siente mal por fracasar, sino que es culpable de fracasar. Por lo tanto, desde que ser feliz se ha convertido en un deber, esto ha instalado en la civilización la depresión generalizada. Porque ese empuje es voraz, es bulímico. Siempre podríamos ser un poco más productivos, siempre podríamos rendir un poco más o amar un poco más. La obligación de ser feliz es un absurdo, porque solo es posible una felicidad absoluta en la beatitud de la debilidad mental. Para todos los demás, la felicidad son momentos. Y son tan pocos que solemos recordarlos todos. Todos, si hacemos memoria, podemos saber en qué momentos fuimos felices. Entonces, esta es una de las coordenadas de la civilización, el empuje al goce, a la satisfacción, al más. Lo que caracteriza al sujeto contemporáneo es el divorcio de los ideales. Los ideales están caducos. Es lo que se conoce como el fin de los grandes relatos, en fin. Todo aquello que caracteriza a lo que se conoce como hipermodernidad. Actualmente, se puede prescindir del ideal, de las personas, se puede prescindir del otro y entrar en una relación directa con el objeto de satisfacción, como ocurre en las drogodependencias. Pero que actualmente el estilo de la civilización es adictivo. Todo tiene un estilo de dependencia. Por eso, a las dependencias clásicas, a las drogas, al alcohol, al juego, se han sumado a los compradores compulsivos, a las nuevas tecnologías, etc. En este momento, podríamos hablar de que la civilización actual es el éxito de la ética cínica, la ética cínica entendida en el sentido filosófico. Los cínicos fueron un movimiento fundado por Antístenes, cuyo representante más conocido es Diógenes de Sínope. El Diógenes que estaba en el tonel masturbándose, que decía que hablar no servía demasiado, que es inútil aprender a leer y escribir, es decir, que lo único, que no se podía decir nada verdadero sobre nada, que lo único que importaba era el goce autorótico en soledad. Bien, esta es la civilización actual, cada uno con su objeto en soledad sin el otro. Es decir, se realiza y se generaliza la ética cínica. No era la ética clásica, no era la ética de la época victoriana, por ejemplo. Lo tenía muy claro, por eso en la época victoriana se hacía una cruzada muy intensa contra la masturbación, por ejemplo, en la educación, etc. De algún modo se intuía que el goce autoerótico era contrario a la idea del ideal civilizatorio. El goce masturbatorio, que Lacan denominaba el goce del idiota, es la actividad, se realice en el plano puramente literal o no, de goce fundamental en el momento actual, donde los goces son solitarios, son individuales. Estamos en la época de los goces que prescinden del otro para entrar en una relación de satisfacción directa con el objeto. Frente al objeto solo existen consumidores, no ciudadanos, consumidores. El objeto tapa la boca. Por eso los nuevos síntomas son mudos, más relacionados con las dependencias, como decía antes, y los goces solitarios proliferan. Todo esto nos conduce a las versiones actuales de la segregación. Pero vamos a ir por partes. En el año 1967, Yash Lacan dice lo siguiente, en un escrito que es proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la escuela. Habla del término del campo de concentración. Y dice lo siguiente. Lo que vimos emerger para nuestro horror representa la reacción de precursores en relación con lo que se irá desarrollando como consecuencia del reordenamiento de las agrupaciones sociales por la ciencia y especialmente de la universalización que ésta introduce en ellas. Y esta es la frase que quiero destacar. Nuestro porvenir de mercados comunes encontrará su contrapeso en la expansión cada vez más dura de los procesos de segregación. Es decir, relaciona la proliferación de los mercados comunes, el porvenir de los mercados comunes, con la segregación. Esto lo dice en 1967. Celebramos hace unos días el 60 aniversario del Tratado de Roma de 1957 que tenía un periodo de puesta en marcha de diez años. Es decir, que justo en el inicio de lo que ha dado lugar a través de este proceso a lo que hoy es la Unión Europea. Es decir, relaciona el porvenir de los mercados comunes con la segregación. Veremos cómo entender esto. Dos años más tarde, voy a dar otra cita. Lacan dice en su seminario «Sólo conozco un origen de la fraternidad». Es la segregación. Incluso no hay fraternidad que pueda concebirse si no es por estar separados juntos, separados del resto. Es decir, liga la universalización por la ciencia, los mercados comunes y la fraternidad a la segregación. De algún modo estaba aludiendo a esto ya hace un momento cuando decía que lo que la relación actual del sujeto es con su objeto de goce. Si lo que antes agrupaba a los sujetos eran las creencias, ahora es su modo de satisfacción. Y la creencia colectiviza, universaliza, mientras que el modo de goce segrega, separa. El modo de goce responde a la lógica de los mismos con los mismos. Por eso, lo que agrupa hoy en día a las personas, la agrupación no se hace tanto en relación a la pregunta en qué crees, sino a la pregunta de qué gozas. Por eso, los rasgos de goce son los que permiten constituir las agrupaciones sociales. Incluso el reparto del territorio en las ciudades hay barrios que se distribuyen en función del goce. de algún modo esto está adelantado por Freud en un texto de 1921, Psicología de las masas y análisis del yo. En este texto ya Freud articula la sustitución del ideal por un objeto como el principio de una hermandad de semejantes que favorece una recíproca identificación del yo como principio de una agrupación segregativa. Lacan relaciona esto con este ensayo de comienzos del siglo pasado. Dice que es una intuición de lo que luego se desarrolla con el fenómeno nazi. Y dice lo que en un discurso se dirige al otro como tú hace surgir la identificación con lo que puede llamarse el ídolo humano. En todo discurso que apela al tú hay una identificación camuflada secreta. Algo que podría representar el pequeño plus de gozar de Heller tal vez reflejado en su bigote. Se imitaba. Dice que esto tomó la forma de la idealización de la raza. Pero añade algo que es especialmente esclarecedor para nuestros días. Lacan dice que no es necesaria ninguna ideología para constituir un racismo. Basta un plus de gozar que se reconozca como tal. Un goce compartido. Y dice todas las formas de racismo en la medida que un plus de gozar sirve para soportarlo están hoy a la orden del día y son una amenaza para los años futuros. Pero esto lo dice en 1971. es decir, pronostica un fenómeno de la civilización. Adelanta que el racismo por venir, la amenaza para los años futuros, se sostendrá del plus de gozar reconocido como tal por una hermandad de goce. Es decir, la hermandad de goce, el agrupamiento de los mismos con los mismos es el fundamento de la segregación en la civilización actual. ¿Qué es el racismo? Antes decía que el sujeto es un extranjero para sí mismo, es odioso para sí mismo, por eso los síntomas son egodistónicos. Por eso el racismo y la intolerancia empiezan siempre en uno mismo. El racismo es una pasión del ser porque está conectado al odio, al odio visceral, por eso toca el cuerpo. El racismo es un fenómeno de cuerpo, se siente en el cuerpo. Yash Lakhan ha situado en el origen de todo racismo lo intolerable del goce del otro. Es una fórmula muy simple y muy esclarecedora. El racismo es la intolerancia de que el otro goce de un modo diferente a nosotros. de acuerdo a otra tradición. La tradición es un modo de ordenar los goces. La tradición nos dice cuántas mujeres podemos tener, qué fiestas hay que celebrar, de qué manera. En realidad, la tradición es un modo, la tradición en cada cultura de ordenamiento del goce. El fenómeno del racismo se asienta estructuralmente en lo intolerable de que el otro goce de modo diferente, que no sea uno como nosotros. lo que aparece desde el exterior como extraño, como perturbador, es siempre algo íntimo, algo íntimo que percibimos como extranjero desde el exterior. Por eso decía que el racismo siempre empieza por uno mismo. lo más extraño puede ser y tocar lo más desconocido de nosotros y suscitar el odio. Lacan inventó un neologismo para explicar esto, para nombrar este fenómeno. Lo llamó estimidad. Es un concepto, un neologismo que indica que lo más íntimo nos aparece como exterior. Ese otro irreconocible, pero que nos habita, hace vacilar la identidad del sujeto, lo agita y suscita el odio, el odio pulsional. No hay nada más extranjero que el propio odio pulsional. Porque el odio pulsional es el odio al modo de goce que no podemos aceptar. Es algo que tiene su lógica. No quiere decir que lo diferente siempre suscita el racismo. Si lo diferente está lejos, si está en su país, incluso puede fascinarnos. lo diferente en su país de origen es el exotismo. Y aquel que puede disfrutar del exotismo del magreb puede no tolerar al magrebí de vecino. Aquello que puede producir fascinación, incluso imitación, si está lejos, lo exótico, puede producir xenofobia en la proximidad. ¿Por qué en la proximidad se vive como amenazante, como atentatorio de la unidad nacional o del yo? Así, la idiosincrasia se transforma en odiosincrasia. Este es un término que le debo a mi amiga y colega Amanda Goya. El sujeto siente que el otro goza excesivamente. Siempre el extranjero parece que goza excesivamente. Hoy alguien con el que coincidí en el avión me decía yo nunca he visto a ninguno de los árabes que hay de cultura árabe en mi ciudad trabajando. Bien, es un buen ejemplo de cómo hice, pero siempre los he visto en organismos oficiales, pidiendo ayudas y estas cosas. Es decir, el otro goza, goza excesivamente y además a mi costa y me viene a robar lo mío, a privarme de mi goce. Me sustrae una parte de mi goce. El racismo siempre existió, pero ahora asistimos a nuevas formas de racismo y segregación. Lacan pronosticó en televisión en 1973 la escalada del racismo. También, como mencionaba, relacionaba los mercados comunes, el provenir de mercados comunes con los procesos de segregación. Entonces, tenemos una segregación interna interna por la vía de las comunidades de goce y otra que son las que representan los muros frente al extranjero. dentro de la segregación interna, quiero hacer una mención muy especial a la segregación derivada de la generalización de las políticas de evaluación. Las políticas de evaluación, de medida, de cifrado, también son un modo de distribuir a los mismos con los mismos y vivimos en la civilización de los evaluadores y de los acreditadores. Antiguamente, al interior de las sociedades occidentales, la segregación se ejercía por medio del derecho, occidentales y no occidentales también. No todos tenían los mismos derechos. Es decir, que antes el derecho era un modo de segregación. No podía votar todo el mundo en una época y posteriormente tampoco no podían votar las mujeres y no todos tenían los mismos derechos. Es decir, antes el derecho era un modo de segregación. Ahora, supuestamente, nuestra sociedad consagra al menos formalmente la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y si el derecho discrimina, lo hace a través de las políticas de discriminación positiva. Si el derecho no discrimina más, ¿cómo se ejerce actualmente la discriminación? Como decía antes, por medio de la evaluación generalizada, que mediante la estadística borra la singularidad y agrupa en base a la cifra. Los defensores de la evaluación generalizada justifican su empeño en que la comparación permite la acreditación al acceder el sujeto al estado de uno entre otros similares. Es la segregación por la estadística que siempre está justificada en la racionalidad y la eficiencia. Yo soy de una raza diferente a los evaluadores. Yo creo que hay razas. Pero las razas no son blanco, negro, no son por el color de la piel, no son derivadas de la religión. Para Lacan, una raza se constituye por el modo en que se transmiten según el orden de un discurso los lugares simbólicos. Es decir, la raza es un hecho de discurso. Las razas son de discurso en cuanto un discurso organiza un modo de goce. Y podríamos decir que no hay más razas que las de discurso. Es lo que a mí me permite decir que yo no soy de la raza de los evaluadores. Tampoco de la de los psiquiatras biologicistas, por ejemplo. El discurso de la evaluación está vinculado también al retorno de lo peor. El discurso de la cifra de la evaluación generalizada de la burocracia acompañado del de la opinión políticamente correcta que puede llegar a ser muy asficiente acaba aplastando a muchos profesionales y a amplias capas de la población. Digo muchos profesionales porque es una queja generalizada entre los profesionales de la sanidad, la educación y de otros ámbitos que cada vez hay que cubrir más casillas, más formularios, rellenar más informes y lo que se pierde en todo eso es el arte de educar, por ejemplo, y también a veces de curar porque yo trabajo en un hospital, a veces hay que estar más atento a la pantalla del ordenador que al paciente y por supuesto hay que rellenar todas las casillas del cuestionario al terminar la entrevista. Está siendo muy aplastante esta generalización del reino de la cifra. En Europa este malestar es evidente y por otra parte la Europa del tratado de Maastricht no ha sido beneficiosa para todos y ha impuesto el gobierno de los burócratas y la tiranía de la homogenización y de las normas. Esto tiene efectos de retorno. Primero nombraré el más indeseable. Es el surgimiento de la tentación totalitaria, la de los nacionalismos xenófobos y excluyentes que vemos emerger en Europa. Aunque no solo en Europa la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos se sitúa exactamente en esta misma lógica. Este escenario, hay que recordar que estos días nos enfrentamos a la posibilidad de que Marine Le Pen pueda llegar a ser elegida presidente de la República francesa es particularmente inquietante. Digamos, supondría realizar el rechazo de la Europa de los burócratas de la peor de las maneras. Y podría ser el adelanto del posible retorno del enfrentamiento entre los pueblos que hizo del siglo XX la época más terrible de la historia de la humanidad. Porque es verdad, ahora están muy de acuerdo los líderes de la ultraderecha europea en cargarse Europa. Pero el plazo siguiente va a ser el enfrentamiento entre las naciones. El retorno de lo peor. La Unión Europea fue un freno al horror y a la inercia de la repetición de lo peor. Ahora está amenazada desde el interior por el voto con frecuencia inconfesable e inconfesado de muchos ciudadanos europeos. Este modo de protesta está animado por la pulsión de muerte. La pulsión de muerte está siempre en el interior de cada uno y en la civilización. Es lo que antes denominaba compulsión a la repetición. Es lo que antes denominaba con Freud que más allá del principio del placer el sujeto tiende a ir hacia algo que es autodestrutivo. La tentación del abismo existe. Existe a nivel individual y existe a nivel colectivo porque el funcionamiento de la civilización de las masas es idéntico al del yo. Por eso la civilización puede padecer de síntomas como el sujeto. el voto se ejerce desde el inconsciente desde el inconsciente de cada ciudadano. El voto es secreto e íntimo como secreto e íntimo es el odio y el rechazo. Por eso el voto puede ejercerse contra el propio bien y estar animado por la tentación del abismo. Por eso el rechazo a la Europa de los burócratas puede hacerse al precio de hacer estallar la Unión Europea esa parte que nos defiende de lo peor. Tenemos más que suficientes ejemplos históricos de cómo lo peor puede resultar hipnótico y producir efectos de su gestión colectivos. Los líderes actuales de la ultraderecha son más inteligentes son más útiles. El padre de Marine Le Pen jamás habría llegado a ganar unas presidenciales en Francia. Este era el hombre que decía y fue procesado por eso que la ocupación nazi en Francia no fue especialmente cruenta y que los campos de concentración nazis fueron una anécdota de la historia. Hay que ser un poco más sutil para ganar las elecciones. Por eso Marine Le Pen ha escondido al padre y además ha hecho una campaña está haciendo una campaña más inteligente esa que hace que muchos ciudadanos franceses digan que el Frente Nacional es un partido como los demás. Por otra parte más del 50% de las fuerzas armadas francesas de la policía y el ejército votan al Frente Nacional. Francia es la Francia de la resistencia pero también es la Francia del gobierno de Vichy del colaboracionismo y eso está latente en muchos franceses. Es el retorno. Es el retorno. Del mismo modo que en Alemania suele ser de mal gusto preguntar qué hacía el abuelo no se considera una pregunta educada en Francia hay una herencia simbólica una deuda simbólica no aclarada derivada del gobierno de Vichy y que retorna en este tipo de movimientos. Marie Le Pen es lista. Toma un emblema de la izquierda la rosa y la tiñe del azul patrio. Se declara defensora de los trabajadores contra las élites y defensora de la identidad francesa frente a la inmigración. esto atrae lo más atávico de cada uno. Es alguien que dice la división entre izquierda y derecha está obsoleta, está superada. No se trata de eso. parece claro que Marine Le Pen sabe explotar el racismo estructural del ser humano. Sabe a qué apunta, a qué se dirige. Bien, esta es la versión de la construcción de la construcción de un nuevo, una nueva política que rescata de modo más inteligente el racismo de siempre. los mismos con los mismos decía antes. Esto quiere decir que de algún modo resulta muy llamativo que el problema fundamental desde mi punto de vista, el síntoma emergente fundamental de un modo paradójico en las sociedades que defienden la igualdad, los derechos, sea precisamente y la inserción, la segregación. El modo de tratar la diferencia es por el reparto del territorio. Por eso, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo vergonzoso con Turquía para que los que huyen de la guerra de Siria se queden ahí. Por eso, Donald Trump levanta muros. Pero también los levantamos nosotros cuando construimos fronteras interiores en función del agrupamiento, como decía antes, por el modo de voz. Frente a la intolerancia que esto genera, a la intolerancia frente al extraño, al extranjero, voy a recordar una cita de Lacan. Escribió lo siguiente, la historia no es nada más que una fuga de la cual solo se cuentan los éxodos, solo participan en la historia los deportados. y es verdad, no hay más historia que la de los éxodos. Convendría recordarlo frente a la intolerancia. Ya para terminar mi exposición, voy a dar unas palabras sobre la fraternidad del terrorista. Antes mencionaba que la fraternidad y la segregación van de la mano. Lacan decía, incluso no hay fraternidad que pueda concebirse si no es por estar separados juntos, separados del resto. Precisamente, la hermandad es la clave que permite explicar el fenómeno del yihadismo y especialmente entre los jóvenes que ya nacieron y se educaron en Occidente. Un psicoanalista francés, Éric Lorrain, en una conferencia que pronunció en nuestras jornadas nacionales de la LP en diciembre de 2015 y posteriormente en una conferencia dictada en Brest el 16 de enero de 2010-16 que se encuentra en Internet, Éric Lorrain proporciona elementos fundamentales para entender este fenómeno. Distingue el efecto del asesinato del padre según el mito de Totten y Tabú de Freud. Es un mito para explicar cómo se interioriza la autoridad del padre. Los mitos son lógicos, son mitológicos. Según este mito, la horda primitiva humana estaba gobernada por un padre que era el único que accedía a todas las mujeres. Este es el padre de la horda, el padre que acumulaba para sí todo el goce y lo prohibía a los demás. la comunidad de hermanos se enfrentaron al padre, lo asesinaron, lo devoraron, este componente canibalístico es fundamental, es decir, lo incorporaron y comprobaron que con la muerte del padre la prohibición era mucho más eficaz. Es decir, que el asesinato del padre y la, con la interiorización es lo que permite establecer la ley, la ley paterna. ¿Qué ocurre con los padres de los yihadistas occidentales? Normalmente son figuras borradas con poca autoridad y esa autoridad es sustituida generalmente por la del hermano mayor. La autoridad del hermano sustituye a la del padre y a un padre normalmente desaparecido, marginalizado. Por lo tanto, la horda paterna es sustituida por el clan de los hermanos, muchas veces de sangre y si no, hermanos, en el sentido metafórico. Digo de sangre porque si uno repasa los grandes atentados de los últimos años, encuentra que entre los terroristas hay hermanos, siempre, casi siempre. No recuerdo ahora exactamente los nombres, pero podríamos buscarlos. Están los hermanos. El proceso de radicalización se realiza muchas veces previo un paso por prisión por delitos comunes, es decir, son jóvenes que habían participado de los goces pervertidos de Occidente, pero a través del paso en la prisión y el clan de los iguales de los hermanos se radicaliza y en ese momento pasan a ser más musulmanes que sus padres musulmanes. A los que intentan, además, hacen esfuerzos normalmente inútiles e impotentes por reconvertir. Al borrarse la autoridad paterna, lo que colectiviza es un rechazo, el odio. El odio a la sociedad que lo sitúa en la marginalidad y la victimización. por eso, para Oliver Roy, que es un especialista en el Islam, no se trata tanto de la radicalización del Islam, sino de la islamización de la radicalidad. Pero en este retorno a la religión podríamos ver un retorno del padre, al menos del padre en la religión. pero no es el padre de la horda primitiva, tampoco es el padre del cristianismo. ¿Por qué? Porque en el Islam se separa la referencia a Dios de todo vínculo, incluso metafórico, con la paternidad. El Dios del Islam no es un padre, es uno. No engendra ni es engendrado. No es el Dios padre del cristianismo. Por lo tanto, no hay esta función que además se aprecia muy claramente porque la interiorización del padre y de la ley tiene una función civilizatoria. Un padre que ordena el sacrificio de su hijo se aparta de lo que sería la ley del padre. Estos jóvenes recrean una familia en la fraternidad que es una fraternidad del goce basada en la onipotencia. En palabras de Jacqueline Miller es la apoteosis de la causa triunfante. Hay una intervención que la ha realizado titulada en dirección a la adolescencia donde precisa muy bien estos aspectos de la apoteosis de la causa triunfante. Una onipotencia maniaca, jubilosa, que se sostiene en la voluntad de matar y en la fascinación por la propia muerte. ¿Por qué? Porque es el destino. Es decir, el acto de matar conlleva la propia muerte. Pretenden ser así más musulmanes que sus padres musulmanes. Pero la increencia en el padre los conduce a una sociedad de hermanos sin padre y por lo tanto a una fraternidad mortal. la sociedad de hermanos sin padre es el triunfo de la pulsión de muerte, de la hermandad en el goce mortífero y me parece que aunque parezca que esto se separa de lo que venía diciendo, es en realidad el ejemplo más claro el que pone en primer plano la articulación en su versión más extrema entre fraternidad y segregación. Bueno, me detengo aquí. Gracias. Bueno, podemos abrir un debate. ¿Alguien quiere preguntar, aportar algo? Me parece con toda la conferencia que ha habido importante que podamos conversar un poco sobre estos temas que son tan largos a la vez, condensados y largos yo diría. ¿El racismo que ha explicado usted se puede dar en un matrimonio, por ejemplo? Es decir, ese sentimiento como explicaba usted al principio de no querer que el otro, la forma de gozar el otro sea incómoda, en fin, o lo he entendido o lo he entendido o ha querido decir eso. Sé que es muy manido, pero tendría que decirme que le agradezco mucho esa pregunta. Hay una parte de mi texto que me he saltado porque llevaría más tiempo, pero si me permite se la voy a leer. Se puede aproximar el sexismo al racismo, ya que el goce femenino aparece como un goce radicalmente diferente, rebelde a la lógica fálica. Hombres y mujeres no gozan de la misma manera. Esto es lo que puede permitir hablar del racismo estructural entre los sesos, de lo difícil que se hace soportar que el otro no sea uno. Sabemos que en ocasiones esto deriva en situaciones dramáticas. Sí, vamos a ver, hay un racismo estructural entre los sesos. y la violencia, la violencia machista y el feminicidio tienen que ver con esto. Cuando estamos en el registro de la violencia contra la mujer, por eso hay que llamarle feminicidio, lo que el hombre intenta matar es ese goce que percibe que no se deja reducir al universo masculino, a la lógica fálica. Y de hecho, los maltratadores siempre le suponen a la mujer un goce que escapa a su control. Y de hecho, las situaciones de maltrato se suelen generar a partir de la exigencia de confesión de ese goce enigmático. De ese goce enigmático que la mujer esconde en su vientre y que no confiesa. Y es verdad, puede ser un goce enigmático para la mujer misma también. Pero es claro que la diferencia sexual existe existe para bien. No hay que confundir diferencia y desigualdad. Hay que tenerlo bien claro. Pero esa diferencia es imposible de admitir por muchos hombres. Se dice por qué se incrementa la violencia y el feminicidio en las sociedades desarrolladas. Hay que decir, hay que aportar datos, en las naciones nórdicas de Europa el índice de feminicidios es muy superior al de Europa meridional. En algunas naciones triplican, por ejemplo, los casos que se producen en España. Entonces, ¿cómo interpretar este fenómeno? Una de las interpretaciones más habituales es el machismo, etcétera, y es verdad, nadie niega eso, pero es una interpretación insuficiente. actualmente, desde que la mujer es sujeto, sujeto de su propia historia, de su construcción personal, hay cambios importantes en la civilización. La mayor parte de las demandas de divorcio la realizan las mujeres, y no solo pensando en lo sufrido, sino en hacer una vida diferente. La mujer sabe combinar mejor sexualidad y responsabilidades, cosa que el varón no. Y esto hace que la mujer, cuando ya no es el objeto, sino sujeto, aparece para el hombre como inquietante. Frente a este cambio en la mujer, muchos hombres responden o bien con la infantilización, es decir, se convierten en hijos de sus parejas, y es verdad, hay versiones de mujeres muy madres, madres psicopedagógicas que incluyen a su pareja como un hijo más educado. tienen que decirles cómo hacerlas gozar, esto y lo otro, y bueno, es una versión de la mujer, ¿no? pero también en otros sujetos eso produce una inhibición y el refugio en el placer de internet que siempre responde y además no pregunta. Pero en otros hombres no produce la infantilización y la inhibición, produce el odio. Es decir, el odio a que la mujer goce de un modo que él no controla o que desee al margen de él. Entonces, este odio que muchas veces es compatible con la infantilización porque son hombres que no aceptan perder a estas mujeres. y de hecho en un número significativo de casos, por ejemplo de feminicidio, a la muerte de la mujer sigue el suicidio del hombre o el intento de suicidio. La demostración más radical que sin el objeto que han destruido no pueden sostenerse en la vida. entonces, me parece que eso hace que en esos casos no se trata de hombres, se trata de niños más en una dependencia tal que no pueden soportar de ningún modo la pérdida ni la separación y por supuesto que exigen el dominio. Bien, yo creo que esto nos da unas claves para entender muchos casos de violencia de género, de feminicidio, más allá de los estereotipos que normalmente circulan. En la clínica se ve muy bien que muchos casos de estos hombres realmente lo que intentan es la confesión de ese goce innombrable. La mujer no tiene nada que confesar, pero es esa insistencia que lleva a la destrucción misma del objeto. Ese objeto que se le supone esconde en las tripas algo que no me confiese. Hay que pensar también esto del lado de la mujer, de por qué muchas mujeres no consiguen salir de relaciones de maltrato o repiten situaciones de maltrato en sucesivos parteners. Cuando se habla de esto se alude la interpretación más falsa y más desafortunada es la de un supuesto masoquismo femenino. No hay mujeres masoquistas. La perversión es masculina. El masoquismo femenino es una fantasía sexual masculina. De hecho, cuando Freud escribe sobre el masoquismo dice que quienes se imaginan como mujeres masoquistas son los hombres que tienen fantasías sexuales identificándose a una mujer. Pero es la fantasía del hombre que se imagina una mujer. La imagina masoquista. Pero no hay mujeres masoquistas. Entonces, ¿cómo entender esto? Normalmente hay una dependencia del amor del otro mayor en la mujer. y cuando no se obtiene el signo de amor hay una insistencia a veces en buscarlo a donde no se obtiene. Y esto aboca a situaciones de repetición, como antes decía, de repetición también del maltrato. Normalmente en el análisis de estas mujeres lo que observamos es que hay una decepción del amor en su infancia. Es decir, de la abstención del signo de amor en su infancia. Y la repetición siempre es repetición de lo peor, de lo más traumático. Lo traumático se repite. Y se busca que la próxima vez sea diferente. Pero para que sea diferente hay que buscarlo en lo mismo. Y esto es lo que a veces aboca situaciones de maltrato. Por eso es muy difícil para algunas mujeres salir de ese tipo de situaciones simplemente en base a carteles y campañas. Es necesario un trabajo de otro nivel. Un trabajo que permita aclarar qué es lo que les impide salir de esa repetición mortal. Esta disgresión es un poco para responder a su pregunta de que efectivamente a mí me parece que hay un sexismo, un racismo estructural porque el otro no goza como yo y eso lleva a un cierto racismo estructural entre los sesos. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero agradecerte la conferencia. Yo creo que ha arrojado bastante luz sobre el contexto actual en el que estamos inmersos y a mí me gustaría ya que ya ha ido por esa pregunta y creo que es bastante interesante porque igual hemos enfocado el racismo muy relacionado con la xenofobia o con el racismo bien entendido por cultura o por origen de las personas pero a mí me gustaría más ahondar en ese racismo estructural o interno que tienen las propias agrupaciones sociales o las propias culturas. Entiendo por dónde vas cuando dices lo del goce pero el ser humano consigue el goce de distintas maneras. Estas maneras al final estructuran mucho la identidad que nosotros tenemos de cara a nosotros mismos y también a la sociedad en la que pertenecemos. Entonces muchas veces esas identidades entran en contradicción. Es decir los discursos que nos generamos entran en contradicción con a los grupos a los que pertenecemos. Pongo un ejemplo. Por ejemplo ¿cómo puedo ser de izquierdas y que me gusten los toros? No sé si me explico. Parece que hay una contradicción entre voy a empezar a luchar con la parte de mí que me dice que parece que hay un decálogo que tengo que cumplir a rajatabla dentro de todo lo que se considera ser de izquierdas esos distintos goces que podemos tener que estructuran nuestras identidades y que nos hacen pertenecer a distintos grupos que a veces pueden entrar en contradicción los unos con los otros. No sé si me explica. ¿Cómo siendo de izquierdas? No, no. Me pueden gustarlos todos. como si soy feminista me gusta ese tipo que bien podríamos poner cualquier ejemplo que en realidad remite siempre a lo mismo al conflito entre el modo de goce y el ideal. Los ideales son un elemento civilizador. ideatorio pero al mismo tiempo son una hipoteca y esclavizan. Es el objetivo de una cura analítica entre otras cosas poder llegar a prescindir de los ideales y reconciliarse con el modo de goce más íntimo de cada uno. Porque precisamente lo que hace síntoma, lo que hace sufrir es ese conflito. Una forma muy simple de definir lo que es un síntoma neurótico es el conflito entre mis ideales y mi modo de gozar cuando entran en conflito. Como siendo de izquierdas los toros como bien. Esto hace la penuria neurótica. Realmente esta es la debilidad mental del adulto medio del que hablaba Freud. Freud tiene una frase para mí especialmente brillante que es comparen la inteligencia natural de un niño sano con la debilidad mental del adulto medio. Y es verdad somos un poco débiles mentales. Entonces si me gustan los toros lo tengo que esconder o me pongo me ruborizo si estoy en la reunión de los progres o me callo me inguigo bien. Reconciliarse con el modo de goce más íntimo sin renunciar a la ética y a la civilización es la salud. Vamos a ver, los ideales esclavizan entre otras cosas porque frente a los ideales siempre estamos en defecto. Vamos a ver, frente al ideal de inteligencia siempre me voy a ver un poco tonto frente, es decir, que los ideales son, hipotecan la posibilidad de una vida un poco más sana. Entonces, vamos a ver, sin constitución del ideal no hay civilización. Todo esto se basa en la lógica de la génesis de la conciencia ética y conciencia moral. Es un proceso que Freud esclareció muy bien, es decir, lo primario en el ser humano es el goce, no la civilización. Para el niño, para el cachorro humano, son buenas las cosas juzgadas malas. Es bueno manchar, pegar, chillar, todo eso es bueno. En base a que renuncia a algo que es bueno. En un primer momento, en base a la presencia del adulto que se lo prohíbe, pero tienen que estar presentes. Es decir, si el niño está pintando la pared y llega el padre y la madre, pues el niño para, pero el padre y la madre se dan la vuelta y sigue. Es en un segundo momento que el niño interioriza la prohibición y entonces se hace vigilar por sí mismo. Se come al padre, ese totem y tabú, se lo incorpora, pero en ese momento, que es el momento de la constitución del ideal del yo, hay una relación entre el ideal del yo y el yo ideal. El yo ideal sería el que maría ideal a los ojos del ideal del yo. Es decir, el que me devolvería una imagen amable de mí mismo en relación a mis propios ideales interiorizados. Pero al mismo tiempo, siempre está ahí ese ojo para recordarnos a, sí, pero no suficientemente bien, no suficientemente progre, no suficientemente bien. Por lo tanto, los ideales que, por un lado, son un mecanismo de civilización, son un mecanismo de esclavitud. Y, de algún modo, es mucho más sano reconciliarse con nuestro modo de goce. Pero eso, a veces, es el objetivo de un psicoanálisis. Si no nos reconciliamos con el modo de goce, ese conflicto va a producir síntomas. Síntomas de vida, a veces, ¿no? Vamos a ver, yo quería estudiar tal cosa, pero mis padres tan buenos conmigo querían otra cosa. ¿Cómo decepcionar a unos padres tan amorosos, tan cuidadosos? Bueno, luego, me esnafro y soy un desgraciado toda la vida haciendo algo que no me gusta, ¿no? Bien, son fórmulas de cómo, bueno, los ideales no son tan maravillosos, son necesarios, pero al mismo tiempo son los que nos hacen neuróticos. La libertad absoluta no existe, ¿no? Además, es erróneo identificar la libertad absoluta con la voluntad de goce, ¿no? no es la autorización a cualquier cosa lo que un análisis éticamente promueve, ¿no? Porque si no, todos sadianos, ¿no? Un esfuerzo más para ser republicanos, pero no es este tipo de ética la que defiende el psicoanálisis. El psicoanálisis solo tiene una regla ética, la pregunta ética del psicoanálisis es ¿has actuado conforme a tu deseo? Esta es la pregunta, ¿no? El deseo no es el anhelo, no es la apetencia, no es algo del orden, deseo beberme dos botellas de whisky, eso es pulsión de muerte. El deseo más bien está del lado del no todo, ¿no? para el objetivo del placer es que el placer dure y para que el placer dure hay que moderarlo, ¿no? Entonces, el deseo se relaciona con la castración. Por eso, no, nuestra ética no es la sadiana, ¿no? Tampoco es la aristotélica, ¿no? Esto de que si alguien conoce el bien lo sigue, bueno, ¿no? La virtud es irresistible, sí, que nos lo cuenten, ¿no? A los que trabajamos en la clínica y a todos, ¿no? No va por ahí la cosa, ¿no? Pero creo que si es posible, vamos a ver, una ética que nos haga un poco menos tontos, que no nos haga entrar en la plaza de toros por la puerta camuflada y para que no nos, o con bigote y barba y para que no nos vean los progres de nuestros amigos. Sí, sí. Bueno, yo de psicología no entiendo mucho y me ha parecido muy interesante todo lo que ha dicho, ¿no? De cómo somos los humanos, nuestras contradicciones y tal, ¿no? Pero ha pronunciado tres palabras que, bueno, yo como soy un poco de izquierdas y tal, ha pronunciado neoliberalismo, ha pronunciado la extrema derecha, la francesa. Entonces, yo dos preguntas. La primera es ¿hasta qué punto, por ejemplo, o los brigadistas, ¿no? Está psicológicamente el por qué se dedican al terrorismo y tal, de que puede ser interesante. La primera es ¿el poder no aprovecha ese tipo de personajes o eso, bueno, funciona así y tal o el poder, ¿no? El poder económico, político, neoliberal, que decías antes, ¿no? Los que están por arriba no aprovecha esas situaciones psicológicas de esta gente terrorista, tal, ¿no? O sea, es decir, los terroristas igual van movidos por eso, pero no saben a lo que están apoyando, no saben si están fortaleciendo el sistema de los de arriba o sea, no sé, esa es la primera pregunta, ¿no? Y la otra pregunta era, ya se me olvidó la otra pregunta que iba a hacer, es que estoy todo el rato jamándome el tarro las dos preguntas, ¿no? Y luego resulta que no sé. Respondo a la primera y iba pensando a la segunda. No, no, puede luego continuar. Creo que, vamos a ver, el capitalismo puede aprovechar todo, ¿no? o intentar, pero tampoco considero que haya tanto cálculo, ¿no? Sobre todo en la última versión del capitalismo. Estamos en otra era del capitalismo, no es el capitalismo clásico, no es el capitalismo del nombre del padre, ¿no? Donde incluso las grandes empresas tenían el nombre del padre, Ford, etc. Es un capitalismo acéfalo, como es un poco acéfala también y anónima, y anónima, la dirección de los estados, de la Unión Europea, etc. Y es un capitalismo pulsional. Cuando decía que la lógica de la civilización es igual que la del sujeto, podemos verlo en la forma actual del capitalismo. ¿Cuáles son los síntomas actuales de los sujetos? Son los síntomas del pasaje al acto, de la impulsividad, del descontrol. No son tanto los síntomas neuróticos del sentido de antaño. ¿Y cuál es el síntoma del capitalismo? Un capitalismo que ha puesto en peligro su propia conservación. La última crisis del capitalismo fue algo de este tipo. Es decir, el capitalismo bulímico, que no sabe preservar el equilibrio entre producción y conservación, ha estado a punto los principales antisistemas del capitalismo han sido Lehman Brothers, cuando en su día, creo que era Sarkozy, decía que hay que refundar el capitalismo, ya se olvidó. pero lo dijo en su día, es porque precisamente el capitalismo estaba enfermo también de su propia pulsión de muerte. También lo vemos en el ámbito del medioambiente, etcétera. Cuando se rompe el principio del placer, la homeostasis, el equilibrio entre conservación y producción, siempre uno se aboca sea como sujeto, sea como civilización, a la pulsión de muerte. Esta es la enfermedad actual del capitalismo. Un capitalismo pulsional como el sujeto actual, pulsional. Entonces, más bien, yo creo que el neoliberalismo está fuera de cálculo. es algo que no es tan calculado. Cuando la crisis es derivada de la circulación cada vez más acelerada de activos financieros tóxicos y que mandan al garete todo, no parece que ahí haya mucho cálculo y mucha regulación. Otra cosa es que, por supuesto, el neoliberalismo supone un autoritarismo atroz. Lo vemos en las prácticas cotidianas de las grandes monopolios y de las grandes empresas. desde la dificultad de cambiar de compañía de telefonía a lo que sea. Es decir, es un autoritarismo. Ahí no hay derechos. Hay ferocidad. Entonces, se ve ahí una reintroducción de un autoritarismo por la vía del neoliberalismo. Y luego, una presión sobre el sujeto que es la que mencionaba anteriormente. en ese empuje a que funcionemos como empresas optimizadas en nuestro programa de vida. Y esa ferocidad del empuje al éxito que si no es el fracaso del sujeto culpable de no haber sido suficientemente empresario y productivo de su propia vida. me parece que estas son unas de las claves actuales de la civilización y que hacen que el capitalismo sea de otro tipo. La otra pregunta era por ejemplo antes se ha hablado de la francesa Le Pen trans todo esto ¿hasta qué punto no son responsables los anteriores? ¿Hasta qué punto los anteriores no han parado el terreno? O sea pues no sé los Obama o los otros o tal invaden Libia invaden tal invaden cual el 14% de las armas americanas es riqueza en armamento del PIB o lo que sea entonces esas bombas tienen que tirarlas y se buscan estados fallidos o sea no sé si eso es hasta qué punto toda esa gente que se dice que va los socialdemócratas y no sé qué y luego pues se enderechizan se enderechizan y el otro paso es el siguiente ¿no? o sea y vienen los trans y todos joder que está el trans que está tal pero ¿quién ha generado todo ese camino para que aparezcan estos monstruos? o sea bueno esa es la duda no sé es el voto es el voto a favor de Trump está analizado ¿no? también era un voto de protesta contra el establismo ¿no? contra la élite política que se perpetúa y la burocracia en caso de Europa la burocracia europea todo esto yo intenté señalar un poco de esto que está favorecido por el tratado de Maastricht no ha beneficiado a todo el mundo yo soy gallego la pesca gallega está destrozada por Europa los productores de leche tienen que vender la leche a veces bajo a precios más bajos que el coste de producción y todo esto sí tiene que ver con normativas europeas entonces es de entender que haya sectores muy importantes de la población para los que Europa ha sido un poco una ruina ¿no? no es solo el canto de sirena ¿no? los profesionales que ven normas bueno Bolonia Bolonia para las universidades ha supuesto una homogenización y una serie de normas muchas veces asfixiantes ¿no? la libertad de cátedra puede saltar por los aires todos a decir lo mismo de la misma manera esto es muy pesado entonces es verdad hay un efecto retorno pero si el efecto retorno en vez de ser la protesta contra la evaluación generalizada es vamos a poner a una presidenta autoritaria que nos quite de la Unión Europea que vuelva el franco y todas estas cosas me parece que esto es lo inquietante ¿no? y sobre todo vamos a ver cuando hay inteligencia y sutileza es más peligroso y esto es lo y siempre hay una promesa para el bien del pueblo que nunca se realiza quiero decir no ha habido un solo régimen autoritario que fuera beneficioso para el pueblo no recuerdo en la historia de la humanidad ninguno un budista en su lucha permanente y suave contra el deseo y que llega a poner en duda la esencia de su yo ¿es un neurótico o es que está realmente del lado de la pulsión de la muerte? tengo que confesar que no soy un experto en religiones orientales Lacan en algún momento habla y pone como ejemplo el maestro Zen pero que interrumpe dando un golpe una patada es decir que no es precisamente el ejemplo de la beatitud creo que vamos a ver las religiones orientales son diferentes insisto no soy un experto en esto de las religiones del padre son religiones del hermano pero tampoco son religiones del hermano en el sentido de la fraternidad terrorista evidentemente son religiones del hermano que ha hecho su camino de perfección espiritual del hermano que conoce el camino hacia la espiritualidad son religiones son religiones más bien en alguna de sus vertientes del no hacer lo saben bien es decir que cuando uno inicia un acto nunca sabe esta sabiduría si la tienen donde pueden acabar las consecuencias uno tira una piedrita igual va rodando le da al coche el coche se sale provoca un desastre entonces tengo la impresión que hay un ideal ahí de tranquilidad de beatitud que bueno puede ser beneficioso para algunos a mi me gusta un poco más de movimiento no me identifico mucho con esto pero insisto lo desconozco profundamente y en este sentido me disculpo porque puedo estar diciendo cosas que que no sean exactas o rigurosas hola que a mi bueno como infinidad de millones de personas les preocupan mucho los paralelismos de las reacciones de la sociedad en las épocas de miedo y de grandes crisis económicas como la actual o como los años 30 que incluso la bueno incluso no que las personas comunistas de izquierdas cambiaban cambiaban su visión de la de la de la de la sociedad y apoyaban visiones identitarias luego hablaremos del tema de la identidad si eso tiene algún sentido ¿no? y bueno y apoyaban organizaciones claramente totalitarias fascistas ¿no? como puede pasar en las poblaciones obreras importantes de las regiones industriales en Francia actualmente que tiene el apoyo maritario de la izquierda laborios industriales que se han visto afectados por la nueva economía global pero es que esos procesos se dijeron en los años 30 yo me acuerdo un libro que me impresionó un pequeño libro que se llama La peste negra La peste parda de un comunista francés que hizo varios viajes a Alemania antes del ascenso al poder de Hitler y después Alemania veía el partido comunista más importante de Europa 4 millones de miembros y luego vuelve unos años después y se encuentra con esos compañeros suyos de Albertes Juveniles ¿no? que le preguntan ¿cómo os habéis dejado expulsar de estos locales por los nazis? ah no pero su reflexión era no pero si quieren lo mismo que nosotros para Alemania quieren lo mejor para Alemania o sea esa esa ideología vuelve fue terrible entonces algo que quiere pero a qué precio y cómo en base a qué la pregunta es si esperemos que seamos más inteligentes y más moderados a la hora de enfrentarnos a los problemas actuales ¿no? y no pensemos que esa es una solución o puede ser una solución no es la solución es terrible ¿no? el poder buscar ese reforzamiento de las entidades nacionales y unos contra otros cuando nos ha salvado digamos de lo peor de la historia nos ha salvado la comunidad económico europea que hay que reformar la comunidad decía Delors que hay que hacer una Europa de los pueblos y no solamente de los grupos bursáticos y financieros por supuesto y por eso él dejó su carrera política probablemente por eso pues sabía que ahí tenía poco juego que hacer ¿no? pero es que no hay muchas opciones El miedo y la angustia favorecen siempre el pasaje al acto el pasaje al acto irreflexivo cuando comunidades pueblos viven situaciones precarias de angustia de incertidumbre es mucho más fácil creer en mensajes absolutos e identificarse a aquellos líderes que prometen todas las soluciones y en ese punto yo creo que la clave es esa que vivimos en situaciones que muchas veces son angustiosas y el modo en la angustia es donde más fácilmente uno se empuja a actuar impulsivamente lo vemos en la cotidianidad lo vemos en los pacientes los que trabajamos en la clínica pero también lo vemos en las sociedades esa es la falsa seguridad que prometen estos líderes y si vamos a ver el empuje al totalitarismo puede anidar en cada uno yo puedo decirlo porque yo también soy un poco de izquierdas y además he militado fuertemente en mi juventud entonces también desde un punto de vista sacrificial esto tiene que ver con los ideales obligándome a cosas que hoy desde luego no haría hay una versión sacrificial de la militancia que es una especie de ofrecimiento a lo que Lacan denominaba los dioses oscuros que exigen más más y más sacrificio también del militante pero también es verdad que en ciertas tradiciones de izquierda la tentación totalitaria estaba en el núcleo y yo he participado de eso por lo tanto lo conozco bien entonces no es tan extraño ese viraje es decir los que defienden la dictadura al proletariado pueden defender una dictadura es decir que es un viraje desde el punto de vista ideológico enorme desde el punto de vista la posición subjetiva no sé si tanto ha sido una conferencia yo diría muy productiva y muy animada y hablando de deseo porque hemos hablado de goce mucho pero creo que lo que Manuel Fernández Blanco ha sabido impulsar en esta sala es algo del deseo de hablar y de comunicarnos y eso me parece muy importante porque normalmente lo que suele pasar es que escuchamos y bueno y es más tendemos a quedarnos en el silencio pero hay que cortar ya un poco la palabra veo que hay caras que les gustaría todavía seguir participando pero hay que ir yendo concluyendo bueno entonces quería agradeceros a todos una vez más vuestra asistencia agradecer por supuesto a Manuel Fernández Blanco el haber venido de nuevo invitado agradecer al Museo de Santelmo y esperamos que en el próximo ciclo de conferencias que por supuesto vamos a continuar acogeros en este lugar que esperamos que Santelmo el Museo de Santelmo nos posibilite en poder seguir haciendo nuestras conferencias aquí bueno y deciros que de todas formas si queréis encontrar información sobre las conferencias o alguna cosa podéis acceder a Google y entrar y acceder al Seminario Campo Frudiano allí tenemos información sobre las conferencias el ciclo que haremos los títulos y hay un montón de conferencias artículos etcétera entonces bueno pues deciros agur y la Easter Arte gracias